En el lugar donde yo vivo, está perdido, en el olvido, no puedes vivir, corre, escapa, sin mirar atrás, pasas la cera, solo hallarás. La libertad, el ayumbar, corre, escapa, sin mirar atrás, en la calle estarás, pidiendo tu libertad, en la calle gritarás, no hay vida sin libertad. En el lugar donde yo vivo, tenemos todos un fiel amigo, con el que andamos, sin divertirnos, se llama Paro, y nos saluda. Todos los días, cola asquerosa, puntualidad, corre, escapa, sin mirar atrás. En la calle estarás, pidiendo tu libertad, en la calle gritarás, no hay vida sin libertad. En la calle estarás, pidiendo tu libertad, en la calle gritarás, no hay vida sin libertad. Corre, escapa, sin mirar atrás, corre, escapa, sin mirar atrás. 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 Gracias.